Ojalá no te hagas lo que me hiciste aquí, ya ves Ojalá que te arrepientas siempre y que quieras volver No me digas que me amas porque esa ya me da sed Ojalá que sufra cada vez que me veas con él Ojalá que te vuelva el karma, eras un muñeco porque no tenías alma Ya no tengo calma, ey, pa' acordarte de mi cumple te ponías una alarma Yo no tengo tiempo y menos paciencia, con tantas mentiras ya te sobra la experiencia Pero yo no quiero nada contigo, es un triste recuerdo lo que hemos sido Si una vez me engañas, no me engañas nunca más Sabes que de mí no te olvidarás jamás Ojalá no te hagas lo que me hiciste aquella vez Ojalá que te arrepientas siempre y que quieras volver No me digas que me amas porque esa ya me la sé Ojalá que sufra cada vez que me veas con él Y ahora salgo con mi gata, nos vamos pa'l laughter después de salir del club ¿Por qué ninguna noche me mata, baby? Si no me mataste tú Y ahora salgo con mi gata, nos vamos pa'l laughter después de salir del club ¿Por qué ninguna noche me mata, baby? Si no me mataste tú Si una vez me engañas, no me engañas nunca más Hey, sabes que de mí no te olvidarás jamás Ojalá no te hagas lo que me hiciste aquella vez Ojalá que te arrepientas siempre y que quieras volver No me digas que me amas porque esa ya me la sé Ojalá que sufra cada vez, cada vez que me veas con él La lady, baby Twenty-two, baby, retumba la bocina ¿Quién lleva? La nena de Argentina This is the people Lo del espacio, mami Tres, 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 tres